Bueno, papi, llegador de la minera, ¿qué se siente? Como que los dos primeros partidos se hayan conseguido 6 puntos, ¿no? 6 de 6, ¿cómo se siente? Pues muy contento, ¿verdad? Muy contento porque, bueno, al final los resultados están saliendo, pero más que eso, pues nos quedamos con el trabajo, con el trabajo de los chavales. Los chicos están haciendo un trabajo increíble, los entrenamientos tienen un ritmo brutal y, bueno, estamos muy contentos por ello. Pero, nada, esto acaba de empezar, lo que hemos estado hablando, queda mucho por delante, pero, bueno, es verdad que se trabaja mejor, ¿no? Sobre la victoria, sobre esos 6 puntos y ahora mismo, pues pensando en el partido de Águilas, que es lo que nos ocupa. Papi, en algún momento, una vez que empezáis la competición, los entrenamientos, ¿pensaste en algún momento que vais a empezar con tan buen pie la competición? Bueno, al final siempre trabajamos, ¿no? Para ganar y tenemos claro que tenemos un equipo muy competitivo, muy equilibrado en todas sus líneas y que tenemos jugadores contrastados con jugadores jóvenes con mucha ambición, ¿verdad? Y lo que vamos a buscar es de competir en todos los campos. Vamos a ir a Águila a competir, por supuesto, pero iremos a San Fernando o cuando venga la línea aquí. Entonces, pues, nosotros queremos tener como base y como objetivo el ser competitivo y creo que lo estamos consiguiendo. Y luego, lógicamente, trabajamos para ganar y nunca sabes lo que va a pasar porque el resultado no es algo que podamos que esté en nuestras manos, pero el trabajo sí y eso sí que lo estamos haciendo. Bueno, como has dicho antes, ¿no? Había mezclado experiencia con juventud, ¿no? ¿Crees que en estas categorías una de las claves principales es tener un buen equilibrio en la plantilla de vestuario? Sí, yo creo que es clave. Es clave que haya gente joven, que tenga ambición, que tenga ilusión, pero luego gente, pues, o gente contrastada en la categoría, que te dé esa experiencia, ¿no? Ese saber estar en el campo, esa diferencia, luego los jugadores diferenciales como los que tenemos y, bueno, creo que la plantilla se ha hecho, o hemos hecho una muy buena plantilla, la dirección deportiva, el presidente y el cuerpo técnico han trabajado en consonancia y creo que estamos muy contentos. A partir de ser clave esa compensación entre experiencia y juventud, ¿qué claves son necesarias para que un equipo compita, también como hacéis vosotros, en esta categoría que sois novatos, ¿no? Que sois novatos. Para mí la clave es el vestuario, ¿verdad? Hemos formado un grupo increíble de jugadores que estamos adaptándolos, que son diez y tantos jugadores nuevos, he quitado a Fran Molina, a Brito, ¿no? Los seis, siete jugadores del año pasado hemos formado un grupo nuevo y, bueno, es clave que trate de eso de ensamblarse, ¿no? Que funcione, que se lleven bien, que haya un buen ambiente y creo que de momento se está consiguiendo, llevamos dos meses trabajando, pero, bueno, tratamos de seguir evolucionando, de tratar de que eso se lleve al campo y de que al final, bueno, pues los resultados sigan saliendo. Oye, y viene un entrenador para mí que prefiere tener un bloque amplio de jugadores del año pasado, crear una nueva bandilla, una nueva competición, claro, cuando se te abren esos campos, para un entrenador, ¿qué prefiere? Bueno, pues clave también tener gente, ¿no? Gente que sea de tu cuerda, gente que ya ha trabajado contigo, que esté con nosotros ya desde el año pasado, que sepa, ¿no? Que tenga clara la idea y que ayude en el vestuario, en la unión al grupo y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Cristian Brito del Capital, está haciendo un trabajo increíble, los nuevos también se están gastando muy bien y, bueno, estamos muy contentos por el trabajo que estamos realizando, por el grupo que se está formando y queremos, bueno, que esto no pare y que sigamos sumando. Poppy, ¿cuál es el sistema con el que mejor te adaptas o con el que mejor como entrenador, no? ¿Cuál es tu sistema o tu estilo de jugólogo? ¿Cuál te puedes identificar más? Pues no te puedo decir uno porque te estaría engañando, o sea, al final nosotros tratamos, los entrenadores tratamos de adaptarnos a los jugadores que tenemos, ¿verdad? Y en base a ello, pues tratamos de formar un sistema, una idea de juego, según los jugadores, ¿verdad? Según sus características. Tenemos jugadores para hacer diferentes cosas, me gusta la idea de tratar bien el balón, de ser combinativo, pero también tengo claro que hay que defender, que hay que juntarse, que hay que defender en bloque bajo, que hay que presionar arriba. Tratamos de ser un equipo con variables, con variantes, de hacer muchas cosas y sobre todo tratar de hacerlas bien, que solo hacer una y que esa luego en un momento dado no funcione. Entonces, nos adaptamos bien a diferentes contextos, sobre todo, tema de campo, césped artificial, nuestro campo y jugar en césped natural, como son campos grandes, como la condomina, como el campo de San Fernando, como el campo de Orihuela, como el propio Ciudad Deportiva del Cádiz. Y luego, bueno, pues jugar aquí en San Ginés o jugar en nuestro campo, ¿no? En el Ángel Celdrán. Pues tratar de adaptarse a eso es claro. ¿El jugador nota todos esos cambios de césped? O sea, ¿nota mucho la transformación? Sí, sí que se nota, sobre todo las dimensiones, se nota muchísimo. Luego el balón rueda diferente en el césped natural que en césped artificial, si está mojado, si no está mojado, si el césped es más antiguo, aquí el balón, pues es mucho mejor que nuestro campo como estaba antiguamente. Luego va a un campo de césped natural como la Ciudad Deportiva del Cádiz, que estaba impecable, que el balón rodaba, que daba gusto, pues bueno, se nota muchísimo. Y luego físicamente también, también al final lo notan porque, bueno, las articulaciones, el cambio de superficie, al final muscularmente, de momento, y tocamos madera, ¿no? Que no pase nada, pero eso al final esperemos que no nos salga perjudicial. Mister, hablando un poco también sobre esquemas de juego, estilo de juego, para los que somos entrenadores, yo como formación de formación de fútbol base, imagino que el sistema en sí se utiliza en base al rival, pero sobre todo a los jugadores que uno tiene, ¿no? Claro, cuando tú llegas a un nuevo proyecto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo primero que necesita Pobby que haya en sus equipos? Tenemos que saber dónde vamos, eso es clave. Yo he entrenado en el Mar Menor, ¿no? En un filial, en un campo grande, con gente muy joven, pues bueno, hay que adaptarse a eso, ¿verdad? Y luego aquí, pues bueno, no es lo mismo entrar en la primera etapa de la deportiva minera que el año pasado que este año en segunda red. Bueno, tratamos de jugadores desequilibrantes que tengan, bueno, uno contra uno por fuera, que en medio sepan capaces de dominar los tiempos, que manejen bien el balón, pero que además traten o sepan cuándo tienen que fajarse, cuándo tienen que apretar dentro. Nosotros, bueno, al final son tantas cosas que es muy difícil acertar, pero de momento creemos que tenemos esos diferentes perfiles de jugadores y que lo estamos adaptando lo mejor posible a lo que queremos. Hablando con Pobby, entrenador, ¿no? Se nota diferente con temporadas anteriores, que es que has avanzado, que es que has aumentado, aparte de tus conocimientos, pero sí que el ir de un sitio a otro mejor te ha llevado a aprender cosas nuevas. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que vamos mejorando, vamos aprendiendo, vamos evolucionando, ¿no? Evolucionando. Yo no soy el mismo entrenador que empezó hace diez años en el Algar, en Preferente, a día de hoy. Vamos adquiriendo conocimientos, el ensayo-error de las tareas, de los partidos, de esa gestión de campo. Creo que la experiencia que te va dando el saber estar el día a día, pues es clave. Y luego, bueno, entrenar con este tipo de jugadores, ¿no? Que vienen de una dilata experiencia en segunda ref, incluso más arriba, pues te dan ese aporte, ¿no? Yo al final trato de aprender de todo el mundo, tanto del chaval que viene del filial como de los jugadores que han jugado en categorías profesionales, pues tratamos de aprender porque nos da ese conocimiento para luego en el día de mañana que te sirva de experiencia. Y, Popi, ya para ir acabando, para preguntarte con respecto a los próximos partidos, el que está ya cerca de aquí es el contra el Águila, ¿no? Toca salir fuera, viajar. Bueno, ¿cómo afrontas ese partido, no? ¿Cuál crees que serían las claves para jugar ante el Águila? Pues lo preparamos como todos, ¿no? Los lunes nosotros tenemos unas semanas tipo, ¿no? El lunes tratamos de hacer análisis propio, recuperación-compensación con los jugadores que más jugaron y menos jugaron. Hoy miércoles ya hemos puesto análisis del rival, vemos la fase defensiva y cosas que nosotros queremos hacer. Mañana, que vamos a entrenar en Pinas de la Arena, porque tratamos de adaptarnos por lo máximo posible al contexto del césped natural del Rubial, pues trataremos de ver aspectos más grandes, ¿no? Más macro, que se llama, o que le dicen los entrenadores, aspectos que queremos ver en base a lo que el rival le espera a nosotros y que es donde podemos hacerle daño ante esas posibles debilidades del rival. Nada, ya le digo que tratamos de preparar el partido a conciencia, pero bueno, sabiendo y teniendo muy claro que son los jugadores los protagonistas de esto y que son los que al final nos van a llevar a buen porte. Y ya las dos últimas preguntas, ¿no? Con respecto a cómo está el pueblo, cómo se siente el Llano del Veal, ¿cuál ha sido también la acogida aquí en San Ginés? Porque, claro, jugar fuera de casa, lejos de tu campo, ¿no? De tu gente, también quieras que no, al jugador le pueda afectar, ¿no? En ese sentido. Pues el pueblo está muy ilusionado, está ilusionadísimo ya desde el año pasado, lógicamente con este inicio de seis puntos, de ganar dos partidos, pues mucho más aún. Yo estoy seguro que la gente va a ir a Águilas, ya a Cádiz vinieron 50 o 60 personas. Estoy convencido de que van a ir a Águilas también y, bueno, no sé si estuviste el otro día, pero fue increíble, ¿verdad? La afición vino a arroparnos, hubo una entrada muy buena, es verdad que vino mucha gente a Orihuela también y hubo un ambiente espectacular. En cuanto al recibimiento, el acogimiento de San Ginés, pues muy agradecido, muy agradecido al club, al presidente, porque, bueno, cedernos sus instalaciones para poder entrenar, ahora nosotros nos está haciendo un mundo, pero es verdad que tenemos muchas ganas de volver al Llano, de volver con nuestra gente, de volver a nuestro entorno, a nuestra casa, porque al final se echa de menos y estoy convencido que de aquí a poco estaremos allí y nuestra gente seguirá arropándonos. Y ya para terminar, ¿cuál es el objetivo que se plantea Copi este año? Pues el objetivo es claro, ya lo dijimos a principios de año, nosotros tiene que ser el consolidar la categoría en segunda ref, eso no quiere decir conformarnos con lo mínimo, al revés, ser muy ambiciosos, pero tenemos que tener los pies en el suelo, sabiendo que esto es muy difícil, que la categoría está muy, muy, muy igualada y que estamos en un grupo en el que en años anteriores han ascendido cuatro equipos de cinco posibles, así que pie en el suelo, a seguir trabajando, a ser ambiciosos y a tratar de quedar lo más arriba posible. Perfecto, muchísimas gracias, Copi, por cubrir, o sea, por aceptar los micrófonos de Fondo Sur y para lo que necesites y la minera, pues Fondo Sur siempre vaya a tener los micrófonos abiertos. Pues muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros.